...nos falta locante y profesionales en el Instituto Privado Mite, para que todos los afiliados puedan ser atendidos en todas las especialidades que están tratados y derivaciones a las firmas de la Tata. Pues, en esta manera, estamos ante un nuevo paso por una Argentina con mayores incluidos. Nos acompañan el señor Intendente Municipal, Partido de General Alvarado, el licenciado Patricio Cogan, el señor Gerente de Prestaciones Médicas de la Ciudad Central, el señor Roberto Armaño, el señor Elector Ejecutivo de la Unión Gestión Local OVS en Mar del Plata, el señor Fernando Ardín. Nos acompaña también el señor Coordinador de Enlace con Agencias, el señor Marcelo Bagüera, la jefa de Agencia Pabli Miramar, licenciada Esther Montes, el señor Secretario de Salud, el doctor Federico Moreira, el señor Jefe de Enlace y Coordinación Ejecutiva, la doctora García Martelli. Nos acompaña también la señora Directora de la Unión Gestión Municipal, doctora Patricia Reyes, representantes de la Química Privada Mildre, Centro de Jubilados del Partido de General Alvarado, Nueva Aurora, Amanecer del Mar, General Alvarado, Mar del Sur, Nueva Esperanza de Mechoqué y Otra Médica. Empleados del Asimble del PAMI de la Ciudad de Chamán, Área Veterana de Guerra, PAMI, Polis Ferreira, representantes de los medios de comunicación, vecinos, público en general. Bien, vamos a invitar a dirigirnos las palabras al señor director ejecutivo de la Unión Gestión Municipal número 11, Mara Trata, el doctor Patandoval. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer estar en la localidad de Miramar, agradecerle a los que han venido, fundamentalmente a los trabajadores de PAMI, de la localidad de Miramar, en cuanto a que valga, o una por lo menos de las cosas que vamos a anunciar ahora, tiene que ver con el esfuerzo que han venido realizando ellos durante los últimos meses para poder inaugurar el sistema de atención que ahora vamos a dar mención. Por supuesto, a los afiliados, siempre nosotros cuando decimos que los que estamos en la gestión de PAMI estamos un tiempo, los trabajadores también después de un tiempo pasan a ser afiliados, pero los afiliados conceptualmente son los que están siempre y son los que hacen que el PAMI pueda existir. La buena razón de estar de PAMI son de los afiliados. Y a Patricio Jovan, el intendente que nos está acompañando y que venimos conversando mucho con él para ver, digamos, un intendente preocupado por su localidad para ver cómo, con esta herramienta que tenemos de espacio, podemos ir aportando un piso de un granito de arena para que cada vez, como es el deseo de él, que los ciudadanos de Miramar estén mejor. Hoy son dos los temas que nos hacen concurrir hasta Miramar. Uno tiene que ver con la inauguración de la MOI. La MOI para nosotros, que es toda una sigla, es la misma orientación e inicio de trámites, pero que conceptualmente lo que plantea es un sistema de atención de calidez y de calidad. Esto quiere decir que la mayoría de los afiliados que vengan a realizar TAMI de Miramar como en otras agencias donde ya hemos implementado la MOI, van a poder ser atendidos por una sola persona y van a poder realizar más de un trámite con esa misma persona. Si bien en apariencia no cambia mucho para lo que eran las agencias, porque nuestros trabajadores de agencia están acostumbrados a ser un tanto generalistas que hacen absolutamente todo, la gran diferencia es que ahora todo está en un sistema, en el sistema online, y es mucho más veloz y mucho más rápido y mucho más sencillo para los médicos que tienen que agotar, tanto de la localidad como de Mar del Plata. Creemos que esto va a mejorar de manera absoluta los tiempos de atención al afiliado y también cómo está dispuesto a tener estos separadores. Nos parece que es muy importante cuando uno viene a plantear algún tipo de problema de salud en las medidas que la estructura de edilicia lo permita, tenga al menos algo de privacidad para poder contarle al trabajador que el FAMI que está acostumbrado a escuchar y que nuestros afiliados tenga algo de privacidad y no sea de una manera más de prolija, en la misma agencia que está en el pasillo, así que estamos organizando todas las agencias de FAMI en este sistema con esos conceptos de calidad y calidad de atención. Y en el otro tema que nos interesa anunciar que estamos muy contentos de hacerlo porque desde el 2005 una deuda muy grande que teníamos con los afiliados de esta localidad tiene que ver con el sistema capital. Miramar, como todos sabían, teníamos capitado lo que es internación y para la consulta especialista había que hacer ciertos procedimientos administrativos para que la agencia y el médico auditor los autoricen y se consultaban, en el mejor de los casos, a médicos en Miramar cuando no hable para nadarse la ciudad de Mar del Plata con el tiempo que se explicaba, la demora administrativa y el tiempo para el protopiliado. A partir del primer día de mayo con el Instituto Mitre de Miramar que vemos que está el director que se encuentra en la barra presente nosotros vamos a tener la consulta especialista capital lo que creemos que va a mejorar absolutamente los tiempos de los turnos pero sobre todo diminuir la carga administrativa que tenía sacar cada uno de los turnos a los que necesitaba el afiliado. Esto también lo logramos con un gran esfuerzo el prestador privado al que nosotros reconocemos que está tomando un emprendimiento donde el PAMI le va a parar pero es algo nuevo entonces lo venimos acompañando en este sentido pero por sobre todo hay muchas conversaciones con el municipio local con el intendente donde nos parece que en esta manera de aportar que siempre nos han estado pidiendo al ciudadano de Miramar que los afiliados de todo el partido que son 5.500 afiliados no tengan que correr a lugares al Estado para poder realizar sus consultas médicas. Entonces estos dos tipos de anuncios creemos que van a levantar mucho la calidad y la calidad de la adhesión para el afiliado de Miramar. Y por último en una de las noches nos preguntaban hoy bueno, ¿quiénes son los actores? No, metenemos al municipio a PAMI a los trabajadores a los privados pero por sobre todo a la paciencia que han tenido los afiliados y a muchos que están organizados en los centros de jubilación